Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Todos cantamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, el cielo se está moviendo, el cielo se está moviendo. Aunque no pueda ver, milagroso, abres camino. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video